Y Sagitario ante el todo por nada, tenía que haber algún signo que se la tomara con amor y eso son los amados Sagitarios. Puede tener que ver con ese símbolo, el centauro, con esa capacidad de ellos de ver hacia adelante. Sagitario siempre siente que si lo tenía todo y me quedé sin nada, es una oportunidad de renacer. Que Dios me lo dio todo, así como a Job. Y si Dios se lo llevó, pues será el momento de empezar desde cero. La fe en Dios los conduce muy fácilmente a salir de esas circunstancias. Y tener fe en que Dios te volverá a dar todo, como se lo dio a Job, querido Sagitario, tiene mucho que ver con la capacidad de saberse hijo predilecto del universo. Tú no eres un hijo cualquiera, tú eres un hijo predilecto del universo. Si te sintonizas con ese pensamiento, puedes reconstruir de la nada una empresa, una relación, una posición, un cargo y hasta una carrera. Amado Sagitario.